Hoy ha ocurrido algo muy lamentable en la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados. El Frente Amplio y la nueva mayoría han rechazado el aumento de recursos para el CENAME. Eso significa que organizaciones como El Hogar de Cristo y María Ayuda no van a contar con los recursos para poder entregarle terapia, cuidado y cariño a nuestros niños vulnerados en sus derechos. La verdad es que esto es una inmoralidad y espero que en el futuro la nueva Comisión de Hacienda pueda corregir esta tremenda bofetada que han recibido nuestros niños el día de hoy.